Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Ponchota de Nueva Cuenta. Y no sé si muchos de ustedes sepan, pero yo soy fotógrafo. Dejé de tomar fotos tan seguido porque sentí que estaba haciendo algo monótono y mecánico y siento que eso debe ser un arte y que lo debes disfrutar. Entonces, sacrificé la fotografía en el lado económico para hacerla únicamente en el lado artístico y hacer proyectos que realmente me movieran o que me diera mucho gusto hacer. Durante la etapa de fotógrafo tuve la oportunidad de conocer a muchos famosos, mucha gente importante y tengo el gusto de decirles que con la gran mayoría hice un gran clic. Tuve una muy buena relación porque es muy importante que se ponga divertida la sesión y que haya buena onda porque eso es lo que hace que las personas se vean realmente. Aquí les voy a platicar 10 famosos con las que estuvo la sesión buenísima y tengo un gran recuerdo con todos ellos y 3 con los que no tanto. Obviamente mis amigos más cercanos no los voy a poner dentro de esta lista porque pues ya sería demasiado, demasiado evidente el cebollazo. Entonces, para quienes tampoco se me sientan, ¿eh? Voy a hablar de personas con las que tengo una muy buena relación, pero no es una relación tan cercana. Bueno, a excepción de dos. Pero bueno, vamos a empezar. La primera persona a la que les quiero platicar es William Levy, que no tiene ni idea lo simpático y buena onda que es. Obviamente tenía muchos nervios y expectativa porque estaba en su momento más fuerte. Y llegó rodeado con todo este equipo de Televisa, el Star System. Y poco a poco se fue dando una buena relación. Se estaba riendo mucho. Por ahí hay un video en YouTube donde se ve que está muerto de la risa. Y se empezó a acercar y me platicaba ya cosas acá como en más personal. Y se empezó a hacer una buena relación. Me tocó entrevistarlo también. Y en la entrevista hubo muy buena química. Tanto así que después me dijo, ¿sabes qué? Aquí no conozco a casi nadie. Tú me caíste muy bien. Luego de repente no tengo con quién salir a cenar o algo por el estilo. Y así fue. O sea, me pidió mi contacto. Nos invitó a su cumpleaños. A mí y a un grupo de amigos que estábamos trabajando en esa ocasión. Fuimos a cenar al Charco de las Ranas. Y se portó espectacular. Le gustaron mucho las fotografías. Que eso fue muy, muy importante. Porque representaban a él como cubano saliendo del paraíso. Expulsado un poco. Buscando luchar por su sueño. Y la amistad no se siguió cultivando. Pero yo sé que cualquier momento que nos volvamos a ver va a ser con muchísimo gusto. Porque se dio bastante buena energía. El número dos va a ser Adriana Louvier. Que también no tiene ni idea qué simpática y qué buena persona es. Durante la sesión de fotos. Me acuerdo que le estaban haciendo una cabeza así enorme de peinado. Que tardaron como cinco horas. Y ella siempre estuvo tranquila. De buen humor. Fue para la portada de una revista. Muy dispuesta. Siempre sonriendo. Siempre amable. Igual. La mayoría de los artistas te piden ver las fotografías. Antes de autorizar que salgan. Y en la ocasión que pude platicar con ella. Para que las fotografías salieran. Tuvo comentarios muy bonitos. Y no solo eso. Se dio también muy bien la plática. De ver cuando nos tomamos un cafecito y demás. Porque es muy muy linda. En verdad. La gente que la conoce saben que es una niña encantadora. Profesional. Que nunca ocasionó ningún problema. A pesar de que se hizo muy muy larga la sesión. Muy muy larga. Ella siempre se mantuvo. Pero directamente. Número tres. Angelique Boyer. Dios de mi vida. Pocas personas me han puesto tan nervioso como ella. Pero no porque fuera sangrona. Es encantadora. Sino porque es muy 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 sensual. O sea realmente estar tomándole fotografías. Te hipnotiza con la mirada. Con la forma de moverse. Y me acuerdo que ella llegó. Y me dijo. Aquí estoy. Dime qué hago. Y estoy para lo que tú me digas. Con un profesionalismo. Y una disposición impresionante. Un gran gusto trabajar con ella. Porque eso siempre se mostró dispuesta. Atenta. Amable. Y sí. Tengo que confesarlo. Sí me cohibió. Me cohibió. Mucho. Pero no porque era sangrona. Sino porque lo trae. O sea lo trae. Es increíble. No es tan alta. Pero tiene una personalidad impresionante. Por eso se entiende que la ha ido tan bien. Y siempre sonriendo. Siempre profesional. Bravo Angelique. Número cuatro es. Yuridia. Exactamente. Este. Con Yuri. Se fue dando una relación. Este. Más personal. Y ella confió en mí. Para tomarle fotografías. Porque ella. No sé si sepan. Pero ella siempre tuvo el sueño de ser modelo. Además de lo de cantante. Y todo esto. Y conmigo. Nos permitimos jugar un poco. Porque había una muy buena relación. Con Matías Aranda. Su pareja. También con ella. Y fueron muy divertidas las fotografías. Porque aparte. Yuridia salió. Espectacular. O sea. En verdad. Espectacular. Este. Fotos muy secas. Muy diferente a lo que hace ella. Normalmente. Pero fue muy muy divertido. Ver cómo se sintió en confianza. Y lo que pudo proyectar. Y el resultado final. Que yo quedé completamente satisfecho. Y sé que ella. Y sé que ella también. Yuridia es un personaje. Fuera de este mundo. Yo digo que si Tim Burton hiciera una película. Ella sería la cantante de ese. De ese mundo. Y bueno. Sin duda. La mejor voz que hay en este momento juvenil. En América Latina. Probablemente. Este. Y un gusto. Tengo un muy bonito recuerdo. De esas. Porque fueron varias sesiones de fotos. Vamos al número 5. Que es. Poncho Herrera. Híjole. Es que. Ya parece repetitivo. Pero es verdad. Y muchas veces habla de lo malo. Pero aquí quiero resaltar lo bueno. Con Poncho Herrera tuvimos una sesión de fotos en un cine. Que estaba cerrado. Porque él estaba queriendo apenas empezar a hacer películas. Estaba muy fuerte con lo de RBD. Y él tenía este sueño de poder trascender en el cine. Lo cual me da muchísimo gusto ver que lo está logrando. Y que como actor cada vez hace proyectos más interesantes. Fue tan divertido todo lo que ahí se estaba haciendo. Él fue tan amable. Tan divertido. Que terminamos en una guerra de palomitas en el cine. Así es. Tirados en el piso. Lleno de palomitas. Jugando y aventando. Siempre con la mejor disposición. Y buena onda. El resultado yo quedé bastante, bastante contento. Y en verdad sorprendido. De que es de las personas más sencillas. Con las que me ha tocado trabajar en la vida. Hay mucho que aprender de él. El número 6 es una persona que sí es mi amiga. Sí es mi amiga y tengo que decirlo. Pero también tengo que aplaudirle algo. Es Maríacel. ¿Por qué Maríacel? Porque pocas personas he conocido como ella. Una que trabaja en tanto. Es una persona que trabaja todo el tiempo. Y dos que tengan tan claro qué es lo que quiere. Cuando trabajas con ella te das cuenta por qué le está yendo tan bien. Y por qué tiene tantos proyectos y tantas cosas. Porque es eso. Tiene clarísima la meta. A donde quiere llegar. Sabe exactamente lo que quiere. Te lo sabe decir. Obviamente al haber una relación de confianza. Pues bueno. Podemos jugar un poquito más. Oye, esto no me gusta. No, sí, anda, aviéntate y demás. Pero es eso. De ella me impresiona mucho. De que aparte de que es muy linda persona. Es una mujer a la que yo admiro mucho por todo lo que ha logrado. Y va a seguir logrando porque es una trabajadora incansable. Nunca he conocido a alguien que como ella tenga la visión tan clara de lo que quiere. Es un ejemplo de superación y de trabajo. Y la verdad es que se nota la química en las fotografías. Por algo le va bien a la gente. Aquí aprende uno mucho eso. Y aprende mucho de la gente con la que uno empieza a tomarle fotografías. Ten muy claro lo que quieres y así vas a llegar. Gracias, Maricel. Número siete. Ay, sí, perdón. También es otra amiga. Pero tengo que hacer mención. Lolita Cortés. Yo a Lolita Cortés justamente la conocí. En una sesión de fotos. Y me acuerdo que yo tenía ganas de hacer algo así. Como dije, Lolita Cortés. Me gusta siempre que los artistas o las personas hagan algo diferente a lo que siempre están mostrando. Y yo le dije a Lolita Cortés. Oye, Lolita Cortés. Quiero algo como muy top model. Algo así como muy fashion. Y volteó y me dijo. ¿Tú crees que yo voy a hacer algo de top model? ¿Crees que yo realmente me gusta eso? A mí me choca eso de top model y demás. Y empezó así. Volteé y le dije. No, no eres top model. Pero eres una gran actriz. Quiero que me interpretes el personaje de una top model. Volteó. Se rió. Y me dijo. Ok, va. E inmediatamente lo hizo perfecto. Como una top model. Con el rigor profesional que tiene Lola Cortés. La fotografía. Se hizo una impresión grande. Que la tiene en su casa. O la tenía. No sé. Últimamente. Pero sí la tenía en grande en su casa. Yo estoy seguro que sí. Porque es una foto muy, muy bonita. Que por aquí voy a procurar estarlas poniendo. Y de ahí. A partir de ese momento. Se hizo una amistad. Que hasta la fecha. Es una de las personas que más quiero en este medio. Que más admiro y respeto. Y fue una gran experiencia. Por darme cuenta cómo es eso. De repente cuando le propuse el concepto. Se llenó de inseguridades. Porque era como yo. Que no miro dos metros. Que no. Y en cuanto le dije eso. Eres una actriz interpretando ese personaje. Pum. Se cuadró. Y lo hizo maravillosamente bien. En el número ocho. Este caso en verdad. Tengo que decirlo. Acababa salir ella de la academia. Y era su primer book fotográfico. Estoy hablando de Melissa Barrera. Que ya sabemos ahora todo lo que está haciendo. Yo me acuerdo inmediatamente cuando llegó. Y entró. Y la vi. Fue inmediato. Que yo le dije. Eres como María Félix adolescente. Y a la mitad de la sesión de fotos le dije. Estoy seguro que tú vas a triunfar en Hollywood. Ella lo puede decir. Y cerciorá. Me decía. Ay qué lindo. Súper. Súper linda también. Súper amable. Que iba con Paco Sazueta. Su todavía actual pareja. Los dos encantadores. Hicimos unas fotos de pareja y demás. Pero me impresionó eso. Su personalidad. Y el cómo tenía muy claro lo que quería. Y cómo era como muy frágil. Pero al mismo tiempo muy sensual también. Pero como muy dulce. O sea. Tenía todo. Es una persona que simplemente no puede dejar de estar observando. Y mira. No me equivoqué. Ahí está. Poncho Vidente. Melisa. Una de las figuras más importantes en este momento. En el panorama de la actuación a nivel mundial. Y yo les aseguro. Y aquí se lo estoy diciendo. Como se lo dije en esa ocasión. Va a ser la primera mexicana que va a ganar un Oscar. Se los estoy firmando aquí. Número nueve. Híjole. Es que este compadre es la persona más buena o nada del mundo. Sergio Basáñez. Con Sergio Basáñez fue también para una obra de teatro. Y no hay persona que te pueda hacer reír más todo el tiempo que Sergio. Sergio tiene una energía y una alegría todo el tiempo que te pone de buen humor. Y que siempre es una persona muy generosa que siempre está apoyando. Siempre lo vas a ver dando un retuit. Teniendo un buen comentario. Y es eso. Es un gusto enorme haber podido conocerlo en esta sesión de fotos. Y a partir de ese momento seguir teniendo una bonita amistad. Aunque no se ve uno muy seguido, ahí está. Y siempre que uno se ve, se ve con mucho gusto. Y por eso tengo ese recuerdo de él. Porque sin duda, si te la quieres pasar bien y reírte y sentir toda la buena onda del mundo. Sergio Basáñez es la persona indicada. Y número diez. Diego Soldano. Diego Soldano que también conozco a toda su familia. A toda su familia. Me llevo muy bien. Y aquí va como en un combo porque es Diego Soldano, Juan Ángel Esparza, con quien también he trabajado. Y bueno, ya saben, María Rebeca, Adrián Rubio, Germán Guirotti. Todos mis amigos están en este combo. Lo estoy centrando en Diego Soldano. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Me tocó ver una persona que en ese momento estaba dudando de seguir con su carrera o no. Porque las cosas de repente se ponen muy difíciles. Se hizo la sesión de fotos y a partir de ese momento le empezó a ir muy bien. No digo que hayan sido mis fotografías. Es él, es él que finalmente cambió, tuvo como ese impulso para seguir haciendo las cosas. Entró a Telemundo, le fue increíblemente bien. Y tengo muy bonito recuerdo de eso porque además terminé siendo amigo de la familia. Repito, amigos muy personales y muy cercanos. No los puedo poner en esta lista porque también sería ya demasiado. Sí puse algunos, pero los más, 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 digamos que todavía no. Ahora voy a platicar tres experiencias que no fueron tan agradables. Y ahí les va. La número uno ya lo he comentado. De hecho, hice un podcast con un podcast. Hice una cápsula de Ingrid Coronado que tal vez fue ese día. Porque ella ni siquiera estaba portando tan mal. Y ahora que lo pienso no fue tanto ella. Fue el manager. Pablo de Lauria, se llama creo un argentino insoportable. Y me la pasé muy mal. Muy, 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 muy mal. Pero tampoco tan grave. Número dos. Eduardo Berastegui. Fíjense que con Eduardo Berastegui es muy raro. Estaba como en la luna todo el tiempo. Y posaba casi mecánico. Era como si no tuviera vida. Era difícil de tener una relación. No es que se portara mal, pero sí fue difícil conectar. Y número uno, que no son tan famosas, insoportable trabajar con ellas. Se los juro. Mis hermanas. Dios de mi vida. Nada peor que trabajar con tu familia. O también con amigos ya muy cercanos que empiezan a más confianza. Bien dicen, la confianza apesta. Pero trabajar con mis hermanas, prefiero que me arrolle un tren. Especial una. Tú sabes quién eres. Dios de mi vida. No, qué insoportables. Todo critican. Nada les gusta. Quedan muy bien al final, pero no. Eso está completamente vetado. Muchísimas gracias por haber puesto atención a esta cápsula. Que es con la única finalidad de pasarnos bien. De que me conozcan un poco más. De tener comunicación con ustedes. Siempre que uno trabaja, da lo mejor de sí. Y la realidad es que el 99% de mis experiencias han sido positivas. Porque para mí es muy importante eso. Que haya buena química, que haya buena energía en las fotografías. Por lo general, la gente que está frente a la cámara está muy vulnerable. Tiene muchas inseguridades. Tú tienes que hacer que se sienta bien. Una persona que está feliz en una sesión de fotos es una persona que se va a ver muy bien. ¿Y cuál es el secreto para lograr una foto que les impacte? Que hagan algo que jamás hubieran hecho. Que se vean de una forma completamente diferente a como siempre se vieron. Si logras hacer eso, yo les aseguro que todo mundo va a quedar muy contento. Sin duda, la fotografía es algo que voy a querer toda la vida. Y estoy seguro que vienen muy buenas fotografías con muchas personas. Que por aquí les estaré poniendo. Un día voy a hacer una cápsula para que vean un detrás de cámaras. De una sesión de fotos con quienes les gustaría. Pónganme aquí abajo. Ya sé quién me van a poner como 100 mensajes. Ya sé. Y yo sé que en algún momento se va a hacer. Se los prometo. Se los aseguro, ¿va? Muchísimas gracias. Suscríbanse, por favor, al canal. Pongan me gusta. Compartan. Y síganme en mis redes sociales. Twitter, arroba Ponchote. Instagram, Ponchote Martínez. Y TikTok, Ponchote. Muchas gracias. Que Dios les bendiga todo eso que tienen y con lo que cargan. Y también el uyuyuy. Beso. Bye.